¡Hola! Hoy vamos a aprender a tocar Aleluya de Leonard Cohen. A ver qué tal nos sale. Empezamos en Do. Oh, Elizabeth lies the force of his Venus falls under minor grief. The wife and kids composes. Aleluya. 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 Aleluya Fa, don't really care, sol, for the music do you, dog. Where it goes, dog, lies this forest, fa, and feast, sol, and minerals, avena falls, and the mayor leaves, fa, the buffins, sol, quince compuses, vi menor, aleluya, la menor, y ya en el coro, aleluya, fa, aleluya, la menor, aleluya, fa, aleluya, do, primera inversión, un, sol, primera inversión, ya, do, y do con el principio, do y la menor, bueno, todas las estrofas son exactamente iguales, como veis, es muy sencillita, y bueno, os dejo la letra con los acordes en el blog, y a disfrutarla, es una magnífica canción, un abrazo muy fuerte.